Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Así va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Así va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Ahí está el encargado del segundo penal. Tiró, atajó, atajó, atajó. Las pelotas del arquero. Así se va acercando el tercer pateador. Tiro al arco. Gol, excelente. Definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Se adelanta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Gol. Arriba la izquierda. Gran definición, magnífico. Remate. Müller, tiene en sus pies el cuarto penal. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Tiró, afuera. No se puede creer. Goretzka, tiene en sus pies la victoria del equipo. Podrá darle la victoria a su equipo. Allí va, afuera. Esto todavía no se culmina, no se termina. Ah, bueno. La gente se lo quiere comer. Tenía el triunfo en sus pies. Increíble. Hungría tiene que convertir o se termina el partido. Hungría está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va, se adelanta, obligado a marcar. Gol. Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Hungría tiene que meter este penal para seguir en carrera. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria en los penales. Fue un encuentro duro.